Quiero decirte que me siento muy mal Y es un secreto que quisiera gritar Que extraño tu voz y que te recuerdo Tan linda, tan linda aquella noche Esa noche fue cuando me enamoré Tu forma de ser cautivó en mi corazón Desde aquella vez vivo muy triste Esa noche fue la última vez que te vi Esa noche fue cuando me enamoré Tu forma de ser cautivó en mi corazón Desde aquella vez vivo muy triste Esa noche fue la última vez que te vi ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Nueva, viva! ¡Nueva, viva! ¡Nueva, viva, viva! ¡Nueva, viva, viva! Quiero decirte que me siento muy mal Y es un secreto que quisiera gritar Que extraño tu voz y que te recuerdo Tan linda, tan linda aquella noche Esa noche fue cuando me enamoré Tu forma de ser cautivó en mi corazón Desde aquella vez vivo muy triste Esa noche fue la última vez que te vi Esa noche fue cuando me enamoré Tu forma de ser cautivó en mi corazón Desde aquella vez vivo muy triste Desde aquella vez vivo muy triste Esa noche fue la última vez que te vi Música 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 Música